pueden suscribirse seguirnos en instagram canal de youtube vamos a subir más vídeos referente a estas incubadoras como ven ya empezó a subir los grados de calor este está programado para 38.5 que es lo habitual para huevos de corny y huevos de gallina si quieren saber dónde compre también el termostato me escriben también en instagram comentan le dan like yo les voy a poner donde compre el termostato como pueden ver ahí empieza a subir el calor les voy a subir un vídeo más completo al canal de youtube y al instagram para que me sigan y vean el funcionamiento completo de esta incubadora igual vamos a conectar el termostato para que vean cómo se conecta el mismo es fácil de construir completamente con artículos reciclados voy a mostrarles los nuevos corny que tenemos vamos por acá este es el cuarto este es una pequeña criadora verdad al día 3 después de nacido yo los paso aquí aquí tienen su agua su alimento una fuente de calor y como pueden ver aquí están al corny le gusta mucho el calor así que los primeros 21 días debe estar en condiciones similares a esta aquí tenemos un pollito de gallina hay nacido en la incubadora espero les guste el vídeo aquí hay uno que se volteó y no puede porque nació con las patitas torcidas y le hacemos esto para que se acomoden al día 3 ya ellos pueden caminar 3 o 4 después de que se les haya hecho el procedimiento espero que se suscriban nos sigan en instagram youtube facebook como la huerta de john felices fiestas feliz año nuevo nos vemos el otro año si no hemos subido vídeos de aquí hasta el primero de enero pero les prometo que le voy a subir otro de las incubadoras chau chau